saludos amigos como estamos espero que estén bien todos bienvenidos una vez más en este vídeo quiero mostrarles algo distinto, algo relajante porque hemos tenido un fin de semana terrible y de verdad pues ya es hora de bajar las revoluciones, calmarse un poquito y pasar un ratito agradable así que quédense conmigo en este vídeo para que te lo puedan disfrutar y si no se han suscrito a mi canal suscríbanse y darle a la campanita para que cuando salga un vídeo como éste sean los primeros así que vámonos y 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